Y lo mejor en la luz, loco, loco rojo de la canción con sentimiento, la transmisión oficial del club atlético independiente. Y lo mejor en la luz, loco rojo de la canción con sentimiento, la transmisión oficial del club atlético independiente. Y lo mejor en la luz, loco rojo de la canción con sentimiento, la transmisión oficial del club atlético independiente.